Muy buenas noches, comunidad Coyaymuna. Primero que todo quiero darle gracias a Dios y a la Virgen. Hoy nos encontramos con los secretarios de despacho y con la gerente de las empresas públicas de Coyayma en Pucoy. Estamos pasando por un momento difícil en cuanto a la recolección de basura. Desde el pasado 12 de noviembre ha sido intermitente el ingreso a depositar nuestras basuras al relleno sanitario Pacandé del municipio de Natagaima. Las comunidades indígenas de ese municipio vecino han prohibido el ingreso de nuestras basuras al relleno sanitario Pacandé del municipio de Natagaima, como lo decía ahorita. Esto ha ocasionado un problema de salubridad dentro de la zona urbana, Castilla y algunos centros poblados. Es por eso que hemos tomado la decisión entre todo el equipo de gobierno mañana convocar al Comité de Gestión del Riesgo y por supuesto y a consecuencia de este comité vamos a declarar la emergencia sanitaria como lo han hecho muchos municipios del sur del Tolima que depositábamos las basuras en el municipio vecino. Hemos hecho la gestión ante el relleno sanitario de Girardot y no ha sido posible. Dicen que tienen la capacidad al 100%. Hicimos la solicitud al relleno sanitario de Neiva y nos han contestado de igual manera. Y le hemos escrito al relleno sanitario la miel de Ibagué y también nos han negado el servicio de ir a depositar las basuras. Entonces es preocupante y yo le pido a la comunidad de que tengamos un poquito de paciencia. No es culpa de la administración. Aquí le estamos colocando el pecho pero la idea también es nosotros solucionar la recolección de las basuras que están en sus casas. Mañana, como lo digo, vamos a declarar la emergencia sanitaria vamos a convocar a Cortolima a ver qué solución le damos entre todos para poder otra vez normalizar el servicio de la recolección de las basuras en cada una de sus casas. Yo le pido a los Coyaymunos, a mis paisanos que nos ayuden con oración para que todos esos problemas se resuelvan en beneficio de la comunidad. Para eso estamos en cabeza mía como alcalde en cabeza de cada uno de los secretarios y la gerente de las empresas públicas. Es por eso que les quería informar a ustedes de primera mano qué es lo que está sucediendo con el tema de la recolección de basuras en nuestro municipio. No es inteligencia, no es inoperancia. Es problemas ajenos de fuerza mayor que ocasionan este problema de salubridad que está presentando en mi municipio. Pero sé que en las próximas horas ese problema lo vamos a alucinar de alguna manera con el apoyo de algunos entes gubernamentales y con empresas privadas para poder depositar estos residuos sólidos en algún relleno sanitario cercano. Dios les bendiga, Dios les pague.